El mundo está de cabeza. Oficial de la Armada termina con su vida y deja carta pidiendo perdón a su esposa. Santo Domingo, República Dominicana, fue encontrado la mañana de este jueves en la autopista 30 de mayo en el interior de un vehículo estacionado el cuerpo sin vida de un hombre con un disparo en la cabeza. De acuerdo a informes preliminares, la víctima fue identificada como el oficial de la Armada Dominicana César Julio Pérez Valerio, de 38 años de edad, quien por el momento presenta un impacto de bala en la cabeza. Al lado de la víctima se encontró una carta. Perdón a todos, no tengo que nombrarlo principalmente a Dios y a mi querida esposa, como fui un poco hombre para maltratarte ese mismo poco hombre se lo va a llevar de este mundo. Mientras que el vehículo es un carro marca Nissan Sentra color blanco y se puede observar con un orificio de bala en el cristal del conductor. En el lugar ya se encuentran las autoridades correspondientes, quienes realizan las investigaciones del lugar. Muy lamentable hecho. Conformidad para su familia. ¡Gracias! 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 Recuerden suscribirse y activar las dos notificaciones dando clic en la campanita.